En el callejón, Rafael Mirchán, encontré una chica detrás de un portal. En el callejón, Rafael Mirchán, encontré una chica detrás de un portal. En el callejón, Rafael Mirchán, encontré una chica detrás de un portal. En el callejón, Rafael Mirchán, encontré una chica detrás de un portal. En el callejón, Rafael Mirchán, encontré una chica detrás de un portal. ¡Alaibó le oí llorar y le golpeaba el criminal! ¡Alaibó le oí llorar! ¡Alaibó le oí llorar! ¡Alaibó le oí llorar! ¡Alaibó le oí llorar! Pues le mataba el criminal... ¡Alaibó! ¡Alaibó le oí llorar! ¡Alaibó le oí llorar!